Hola chicos, bienvenidos a una nueva parte de Celestian Tales All North y hoy vamos a continuar en donde nos quedamos en el video pasado que era que teníamos que ir a Madtown como parte de nuestro entrenamiento todavía así que bueno, vamos a continuar primero que nada les voy a mostrar que estuvo subiendo un poco de nivel, ya somos nivel 5 y bueno, a medida que subimos de nivel parece que vamos aprendiendo las habilidades los personajes van aprendiendo sus habilidades, por ejemplo, vamos a ver como era status, acá Reynard no aprendió ninguna, todavía estamos en Willaxx y en Rake pero tenemos la pasiva que la ven ahí abajo, ahora vamos a ver acá Aria aprendió Awaken, que quiere decir que revive a un aliado caído y recuperando el 50% de su vida vean que cada personaje puede tener 4 habilidades y 2 habilidades pasivas, así que bueno, eso es bueno, vamos a verlo Camille aprendió Sharpened Vault, dice no, este, Ainshot aprendió Ainshot, dice, causa un gran daño a un enemigo y baja la defensa del enemigo por 3 turnos nuestra compañerita no aprendió nada, Lucien Isaacs creo que aprendió cuál era este que era también Shatter y acá, Ilian no aprendió nada, ahora vamos a ver las pasivas que se las puse mientras jugaba también, estamos con Ilian Reynard, Tempered in Combat, dice, reduce todos los daños producidos por bestias el Caregiver, dice, incrementa la cantidad de curación de los skills, de las habilidades de aria Camille, estudio del proyectil, o así, dice que incrementa las chances de Camille de infligir un status, un estado Lucien tiene, este que se llama Defensive Stance dice que gana una reducción de daño adicional cuando está defendiendo Isaac tiene Swift Steps, dice tiene una pequeña chance de evadir un ataque y nuestra querida Elfa tiene Offspring of the Tree of the Tree, algo así Tree, 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 tree no sé, creo que es algo así como Offspring, no, no me suena a qué es algo del árbol, pero no, ah, lo tengo ahí y no me sale la palabra pero bueno, dice que Ilia regenera una pequeña vida, una pequeña cantidad de vida en cada turno así bueno, ahora sí vamos a continuar, que nos quedamos acá en el video pasado vamos para acá cuidado con el bicho, no vamos a querer pelear ya sabemos que son cerdos y arañas por ahora van a ver que pegamos bien ahora se está defendiendo listo, muerto acá arriba tenemos un ítem que bueno, yo lo vi, pero no lo quise agarrar para que veamos qué es este ítem a ver carne cruda acá tenemos dos caminos, creo ole vamos por arriba no sé por qué, pero vamos por arriba bien aquí están bueno, el carruaje, o sea, de Levandain ya ha llegado dice que bueno, estamos por acá acá para entregar este carro el contenido del carro al Lord Alain le pregunta por qué está feliz de herir a los animales, Reynard claro, es una elfa, la elfa alma a la naturaleza bueno, es Camille tampoco me dice que bueno, le íbamos a Levand a Lord Levand están agradecidos vamos a ver vamos a ver Bueno, antes de regresar A Levantine Vamos a dar una vuelta por acá Pero antes quiero ver Qué es lo que hay acá abajo Vamos a abordar por las dudas No me deja, bueno Tenemos que explorar el pueblo Alguien nos dice Acá podemos entrar No hay nada para agarrar Bien, parece que este lore Alain es muy buen comandante Muy buen rey por así decirlo A ver acá, nada, 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 nada Vamos A ver qué pasa Bueno A Iri le gusta porque es pacífico Este lugar Gracias No 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 Si No ¡Hasta la próxima! 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 Camila, 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 vení, te vamos a poner esto, listo, vámonos, volvamos a Levantine, ahora sí me vamos a guardar, igual vamos a ir por abajo a ver qué pasa, no, parece que hay algo acá, qué le pasó a Camila, a ver, está pensando, a ver, a ver, a ver, parece que es una bestia, ¿y esto? parece fuerte eso, 71, 112, a ver si le podemos clavar un flechazo, este, hay que le bajar la defensa a 4 estornos, buena, 4.47, bien, oh, 50 de experiencia, pedazo de bicho, exacto, ¿cómo es que no lo vimos? Claro, Illy la quiere dejar viva a la bestia, no la quiere matar, pero bueno, exacto, dice que la podemos mojar de viva, pero puede volver a atacar a los, a los del pueblo en Mattown. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, decidieron dejarlo vivo Ah, Ely, vamos a tener problemas con esta Ely Vamos a ver que hay acá abajo Bien, armadura Voy a dar más uno, bien, me gusta Este, sube más la defensa Para Camille, bien Vámonos Vámonos por acá Vamos a pelear en esto Arañas Ah, tiene la revida 100 de vida 100 más de vida, está bien 288 Muérete araña, muérete Bien, bien, bien Estamos cerca de nivel 6 Vamos, volvamos A ver que nos dicen ahora Que tenemos que hacer Dale Vale, como odio la otra vez Estuve probando esa habilidad Y la verdad que falla más de lo que pega Es horrible Muerto Bien, estamos ahí nomás Vamos, que subimos nivel 6 Matamos a este cerdito O jabalí Y listo Muerto Bien Aprendieron algo A ver Provocar Ese que baja la defensa de todos los enemigos Por 3 turnos Y sube la Y les da agresión Hacia Reinhard O sea que Es como que se enfocan en Reinhard Está bueno Este quién es Esperen, esperen Lucien El Impale Aquí me lleva Isaac Power Shot Bien Hace un daño masivo A enemigos en una línea Está bueno Listo Y ahora ¿Qué pasa? Bastori 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 ¿Será un bandido? Está juntando rocas Porque son el ingrediente principal Para craftear Para hacer cristales Cristales Vamos, parece que Y Lino Parece que no sabe nada de nada Claro Son como pociones Más que nada Los cristales Acá Claro Son como pociones Más que nada Los cristales Acá Está aplicando que bueno Los cristales blancos Nos curan la vida El azul Curan la estamina Y los azules Curan Efectos negativos Bien Ah, y para revivir Son los rojos Wow Creo que es eso Lo que estaba diciendo Nos dio tres cristales rojos Y cinco Buena persona Ahora vamos a leer A ver si Lo que dijo está Estoy no correcto ¿No? Claro Este revive Y cura 75% De la vida Y cura un Un estado Bien Estamos en lo cierto Bien Volvamos Vamos a Guardar Vamos Para acá A ver Cuál es Nuestro Nuestro próximo Deber Esta vueltita Es loca Tenemos que hacer 320 280 Bien Tenemos bastante vida Ahí está Castillo Tenemos que ir a hablar Con Jax Ahí está Le está Contando Lo que pasó Con el cerdito Bien Tenemos que ir a cenar Y bueno Antes de eso Vamos a tomarnos un baño Y ponernos presentables Me dicen que hablemos Terrible Bien Nos dio 75% de experiencia Gracias Gracias A ver Qué pasa ahora Oh Rainer y Lucian ¿Para qué la llamo? A ver Oh Para el duelo ¿Será? Es para pelear Vamos Cambió totalmente La cara Rainer En serio Vamos a hacer Un duelo Un hacha Contra una lanza O una espada Jojo Eres tan fuerte Como un caballo ¿Quién estará ganando? ¿Quién estará ganando? ¿Quién estará ganando? Oh Estaría bueno que no esté Como pelear Y estos dos Están nominando A la fuerza De los dos Está bueno, uno es como de entrenamiento Y Lucian, ¿no? Es más que nada entrenamiento Y de estrategia, supongo Y Reinar, bueno, es pura fuerza, bestialidad Habilidad sobre fuerza, ahí le dice Estamos iguales ¿Quiere pasar al tío de Lucian este? Ahí le pregunta a Lucian que es lo que busca, si fama o algo así Claro, obviamente busca ser en primero Reinar Bien Wow Veremos cómo sigue esto Qué tenemos que hacer Capítulo 2 Campos del oro Campos del oro O algo así Bien A ver qué pasa Jax, qué nos van a decir Tenemos que ir a la cámara A la cámara de audiencia Porque nos llamó el Lord El Lord A ver qué nos toca Y con este lo vamos a ir dejando por hoy Parece que le pasó algo a este hombre Artur A ver World Enders Están atacando Las costas Quienes serán los World Enders Debe ser como un clan Huelve así, ¿no? Ya A ver Amén. 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 Parece que está difícil esto. Estos Enders... War Enders... Parece que... No eran un problema, dice... Según el Lord Alain. Que siempre venían pero en pequeños números. Pero ahora parece que venían en una... En masivos, en números masivos. Y están atacando a todas las costas. Sofía parece que no quiere que vaya. Porque dice Levantine. Está lejos de las costas. Y es seguro. Parece que van a ir a pelear. Le preguntó si iban a liderar la... El ataque. Y dice que no. ¿Quién será? Astori. ¿Lo manda Astori? Tenemos a FordGreebox... Y pregúntale a mi hermano. Amén. 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 Tenemos que ir al pueblo de Orcia, al noroeste de esta ciudad. Amén. Amén. Bueno, tenemos que ir a buscar a los. Y a Camille Le tiene un pedido aparte A ver que es lo que le pide Le tiene que mandar un mensaje a su hermano A Sir Daniel Bien, tenemos que ir a A el noroeste Que loco, ¿no? Muy bien Entonces, en el próximo video Lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Estaremos preparados con este nivel que tenemos? No lo sé Así que bueno Lo vamos a dejar acá, chicos Espero que les haya gustado esta nueva parte De Celestian Tales All North Y nos vemos hasta la próxima Chau, chau